Pero es, Busca Vamos a empezar a bailar con lo nuevo de lo nuevo Todo el mundo agarrando pareja Esta noche, publicidades, el Charmin, Busca y Rafa Venga que sabor, viene el sal Hoy en el bautizo, Dulce Saray Los tres años, Jessica, Aline Esta noche Me cantan amigos, placeros, Le Y los banditos, picas, corazón de cristal Bombas, Le, ricos, marines, inquietos de la noche Sale, sale, los locos, peces, gala, hileros de la noche Ahora Locos y borrachos, Romero, Borro, Sergio, Chico La organización, el Cistar El Cepi de Chirvaca Esta noche, Oscar Escalona Díaz El famoso empanadas Gorega Chenis Peñón y Niño Martín y el Negro Bancateros de Colosón ¡Sí, señor! ¡Órale! Sonido Manhattan Oye, que sabor, dice Lucas, amor Yuki, amor Yohana Crisifolia Pequeñas, coñestar Baja también con guapa ¡Sí, señor! ¡Guapa, dice! Un secretario, por favorcito, ¿no? Háganos el palito Venga el tamborcito Isaac Romero ¿Qué cosa? ¡Bus! El Rafael Charmí Ah, pues aquí está el ingeniero Juan de Red del Guapa Municidades La Tortuguita Cristian y Lupita Mix Pacatoso perrón Que se escuche, sí, señor ¡Órale, viene! Mi niña de Anael Y el famoso Puchis Que le llamamos el gallera ¡Háganla, bonito! Mamá, mamá, dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Llegó la papeliza Pimomase El famoso Percho Borraciti pequeño ¡Guapa! Fino Mancatero Ya llegaron Mamá, mamá, dice ¡Vamos allá! ¡Viene que sabor! ¡Viene que sabor! Y a mí nos llegamos Mamá, papá, que biencito Ya nos reportamos ¡Gracias! Espérate, güey, espérate La famosa China Mancatera La famosa Munch Wanda Y es Mamá, mamá, mamá La famosa Wanda La Munch Y la China Mancatera ¡Sí, señor! Mamá, mamá, mamá ¡Jumbia, jumbia! La tienda del rato Atoseni Santiago Maravilla Chapo Lidoso Pepe Leches Meni Guardo Chucky Negro Bate y la chula El zorra Pancho y la perruca Muncho, tal alian Paco y el coche Paco y el melón Atorado de panadas Y chérenes Todos traviesos Locos y el chumbitos La chamaquia y bucanas Pepe Chipo Rafita Concha la banda Chula taponcito, chula taponcito Buz Rafa y el chamín Buz 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 Ya empezó el bullying en el Facebook Pobrecitos del América Pobrecitos del Javier La famosa Magis Y la otra Ya llegaron A ver Las dos Magis Vamos a bailar El Nino Sónico La banda de Koconguera Las Javidas La Bella Y Monsoreles Anso, Chuchi, Van y el Jerry Cuchidón, naturalmente Y eternamente La Conga Viene Venga el chino, banjatero Barbosa, maní, benesmanía Luki, chamocho Alessagatlanes De los 13 Los amantes de la noche Papá y el compadre La chiquitita J.B Chicas, B.L.G Vamos a bailar Y entra el calor La famosa dana Ya sacó a las niñas a oriar Viene 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 Vamos a bailar Oye que estaba mi compadre del ratón Todo a su familia Esta noche Or in the local language La Yuba